Acá vamos a tener una estación meteorológica, de aquí vamos a tener a disposición de los datos necesarios para que las diferentes entidades que están realizando proyectos en el tema agua o otros proyectos que necesitan de estos datos meteorológicos puedan también venir a recabarlos en la unidad académica. Se va a realizar una capacitación a un personal de la unidad para que ella tenga todos los registros y sea de información a cualquier público. En la unidad académica de Caraparí estamos ofertando las carreras de ingeniería en recursos hídricos que las clases son en el día y las carreras de ciencias empresariales que es contaduría pública, gestión y administración pública que las clases son en la noche. Las inscripciones, se necesita la fotocopia de carnet, se necesita un depósito que se lo realiza en el banco o también aquí que se lo puede realizar en la unidad académica, la fotocopia del título de bachiller o la libreta de último año. Invitarles a toda la comunidad que ya está pronta a recibir a estos nuevos egresados de los colegios, nuevos bachilleros, gente con sueños para formar una vida profesional. Recomendarles que aquí tenemos una unidad académica que está con los brazos abiertos para recibirlos. Tenemos becas comedor, tenemos becas vivienda, tenemos la participación en las diferentes actividades. Tenemos docentes que están formados para poder recibirlos y orientarles en la formación académica. También está toda la predisposición de la parte administrativa. Pueden contactarnos al teléfono 713-04805 de la unidad académica o contactar o ver todas las propuestas por nuestra página de Facebook. Y estamos predispuestos a realizar y contestar cualquier consulta en el tiempo que estemos aquí. Gracias.